hola cómo están hoy haremos esta tarjeta de amor para decirte amo espero les guste la idea vamos al paso a paso van a cortar una cartulina de 6 x 11 centímetros en este extremo vamos a medir 2 centímetros trazamos la línea y voy a trazarla también con el lapicero sin tinta de una vez ahora vamos a medir 6 centímetros igual voy a medirlos acá en esta parte 6 centímetros pero no voy a trazar la línea a partir de esos 6 centímetros vamos a medir 2 centímetros más 2 centímetros y de nuevo 2 centímetros 2 centímetros ahora vamos a trazar estas líneas voy a hacerlo de una vez con lapicero sin tinta y ahora vamos a trazar una línea desde este punto a este extremo igual acá voy a repasar de nuevo con el lapicero sin tinta esto lo hago para hacer los quiebres más fácil bueno nos quedaría así vamos a hacer los quiebres igual vamos a hacer este quiebre vamos a doblar así a tomar así esta parte y doblamos así nos quedaría así vamos a tomar una hoja de opalina esta mide 28 centímetros por 18 centímetros vamos a doblar en la mitad vamos a abrir y pegamos una cartulina negra así ahora tomamos esta parte vamos a aplicar silicona líquida en este lado y vamos a pegar así donde está el quiebre y pegamos acá en la mitad ahora vamos a aplicar de nuevo silicona líquida en esta parte y pegamos así dejar que seque bien hay que dejar que seque bien y vamos a doblar así que al abrir quede ahora sí miren bueno ahora lo que voy a hacer es que aquí estoy utilizando voy a utilizar una imagen animada recuerden que las imágenes son opcionales también pueden utilizar una foto si desean una foto de ustedes con la pareja y voy a utilizar estas cartulinas de colores fucsia y azul que miden 7.5 x 7 centímetros y la vamos a pegar en cartulina negra igual esta azul y esta cartulina verde que ahí tienen la medida de 17 x 6 centímetros también la vamos a pegar en cartulina negra vamos a pegar la imagen animada que supongo que con una foto también debe quedar súper bonita pero no la vayan a pegar la foto sino que le pueden colocar cinta papel y acá en estas partes o en estas partes de cartulina vamos a escribir un mensaje recuerden que estos mensajes yo los saco de google o de pinterest o de instagram o canciones estos mensajes yo los escribo pero ustedes van a escribir lo que deseen lo que ustedes le quieran decir a la pareja quiero decirte lo que no he podido con este marcador que es una marca pop art que es como un marcador de témpera voy a hacer estos corazoncitos y acá en esta parte voy a escribir te amo voy a dejar secar para ahora delinear y voy a terminar acá de escribir el mensaje pues que yo estoy escribiendo acá porque en realidad todo está como tan repetitivo que que yo escribo como así como lo que yo quiera ahí pero como les digo ustedes ya escriben lo que le quieran decir a su pareja quiero que seas para siempre mi felicidad esto lo saqué de una canción ahora voy a delinear te amo como para que pues como para que se vea más la palabra voy a decorar con corazoncitos y acá con este micropunta que me encanta que también es como de vinilo voy a hacer estrellitas corazoncitos ahora que van a hacer van a aplicar en este ladito solamente en un extremito así como están viendo la silicona para pegar esta parte con fotos también debe quedar súper bonito esta tarjeta también debe quedar muy linda con fotos y ahora aplique silicona en este lado y vamos a pegar así para pegar esta otra parte este otro mensaje vamos a aplicar así la silicona y vamos a pegar así hay que esperar que seque bien miren como queda al abrir y al abrir y cerrar la tarjeta vamos a decorar esta parte que vamos a pegar corazones de todos los colores todos son papeles y aquí lo que hice fue dibujar un giordano que ahí tienen la imagen en google la encuentran pueden imprimirla y pegarla y acá estoy pegando corazones con una cartulina de brillo fucsia con brillo que me parece muy bonito y resalta mucho acá voy a pegar otro corazoncito y en esta parte voy a abrir porque me parece que queda muy bonito también un corazón acá bueno amigos así nos quedaría esta tarjeta me parece que quedó súper me encantó espero que a ustedes también les guste hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!